Hola a todos, buenas tardes desde Serenity Markets. Jornada donde tenemos a los índices un poco más calmados, con las bolsas europeas subiendo moderadamente, Wall Street también, aunque nadie las tiene todas consigo. Seguimos muy cerca de soportes importantes en el S&P 500, pero podría bajar algo más. El euro baja 0,49 y ojo a la libra que está ahí, todo el mundo sigue muy pendiente de la libra. De momento, el hecho de que se haya tranquilizado su crisis, esta mañana continúa igual, todo tranquilo, está provocando que los bonos europeos suban con mucha fuerza. Como podemos ver, 1% el de 10 y 1,69 el bono alemán el de 30 años. Además, se ha reforzado al bono americano que está subiendo 0,28%. Dato muy importante, el que hemos recibido a media mañana, con una inflación de la eurozona en 10%, 10%, esto es un palo para las pretensiones de los mercados. Y desde luego deja un poco en ridículo al Banco Central Europeo, que solo tiene los tipos de interés al 1,25 con la inflación al 10%. Commerzbank ha comentado que espera que a primeros del año que viene, como poco, los tipos de interés estén en la eurozona al 3%. La actualidad corporativa ha pesado muy en contra de Wall Street en los últimos días y hoy tenemos a otro más en problemas, como es el caso de Nike, que está bajando 9% tras resultados, aunque Micron los ha dado mejor y está subiendo un 3%. 2% 2% 3% 3% 5% 3%